Y nos encontramos en una nueva semana, en una nueva mirada crítica, donde va a ser aquí en La Manzana Mordida un episodio que, mira, en este momento, 2021, Apple tiene como un montón de batallas, pero dos muy grandes, así tipo súper grandes ¿Cuáles son? Evidentemente la batalla que tiene con Epic por las políticas del Apple Store y esa está un poquito cambiando de cara a la finalización del juicio, pero esta última semana nos hemos enterado que han retrocedido en algunos detalles con respecto a la posibilidad de que los desarrolladores puedan contactar externamente a sus clientes para ofrecer otros medios de pago por fuera del App Store ¡Qué gran marcha atrás! Sin embargo, la segunda gran batalla es con Facebook Y evidentemente, desde iOS 15, iPadOS y Monterrey, al igual que WatchOS 8, Apple destroza a Facebook y hoy te voy a contar por qué y todo lo que deberías saber sobre cómo está Apple destrozando a Facebook en ese tema Me parece que una de las cuestiones interesantes sería que arranquemos con un contexto ¿Qué ha pasado desde que se presentaron las primeras betas de la actualización de iOS 14? Y bueno, eventualmente cuando salieron y llegaron a todas las unidades esas actualizaciones Apple presentó como primer escalón la posibilidad de seleccionar si vos permitías que una app te rastreara la información por fuera del ecosistema o si querías que no te rastree Lo vamos a analizar en profundidad, pero esa característica cambiaba un montón de parámetros a tal punto que el mismo Zuckerberg en una reunión interna decía que le tenían que infringir el mayor dolor a Apple porque esto afectaba su negocio Claro, Facebook vive de la información, de la venta de datos pero también de cruzar datos para lograr una base enriquecida de perfiles de usuarios para ofrecer publicidades mucho más ajustadas Ellos lo venden como un beneficio sin embargo Apple en sus políticas de transparencia y de antitraqueo lo presenta como algo absolutamente nocivo Analicemos cuál es la realidad de eso A modo de pequeño resumen desde las betas de iOS 14 podemos elegir si vamos a compartir la información personal como edad, ubicación, información de salud, hábitos de gasto y fundamentalmente tu historial que también puede incluir el historial de navegación y búsquedas Si lo analizamos desde el punto de vista lineal esto puede ser excelente y realmente muy virtuoso porque te permitiría ajustar a tus preferencias personales todo tu entorno, tus búsquedas, tus resultados y un montón de datos Por ejemplo, a ver, pensemoslo desde el punto de vista lineal Si vos estás en una ciudad y cerca de un determinado supermercado estaría bueno que te informara sobre las ofertas puntuales ajustadas a tu perfil de consumidor en ese mismo supermercado que está en tu zona de influencia Si vos, por ejemplo, habilitas el geotagging está bueno que te etiquete dónde fue tomada una foto que hiciste con tu iPhone Ese tipo de características son muy buenas y dependen de que vos aceptes eso Sin embargo, muchos otros datos los compartías sin saberlo y por lo tanto sin brindar tu consentimiento y de esa manera se creaban bases de datos con tus perfiles tu información, tus preferencias de concepto privado y todo eso se comercializaba Para que quede claro, en palabras de Apple el nuevo producto de venta sos vos mismo y el principal cliente consumidor era Facebook es Facebook y muchas empresas que se dedican al manejo de información, al app tracking y a la vinculación de múltiples bases de datos Por lo tanto, si muchas apps comparten información diversa sobre tus preferencias, intereses, búsquedas entonces cuando comienzan a combinarse pueden recrear completo tu perfil como consumidor pero también como individuo Existen dos tipos de participaciones fundamentales las públicas y las privadas Las públicas las tenemos que analizar en el contexto de una participación pública ¿Qué quiere decir? Si vos empezás a decir en las redes que te gusta un determinado equipo de fútbol una inclinación política un estilo de ropa cualquier situación pero de manera pública es altamente probable que todas las redes hagan un perfil y comprendan qué lineamiento tenés Sin embargo, si empiezan a analizar tu comunicación privada y tu información que no compartiste de manera pública bueno, puede ser delicado por lo tanto, Apple dice que a estas empresas eso le permite prever tus comportamientos e influir en tus decisiones y claro, Apple está justo en la vereda opuesta y bueno, casi todos los que tenemos un pensamiento crítico también por lo tanto, te brinda la opción de solicitar y acá viene una sutileza que me gustaría que profundicemos vos decís, tenés dos opciones o permitir el trackeo de las apps o solicitar que por favor no te rastreen que no te hagan un tracking con lo cual, a ver, vale decir que no es tan lineal como acepto o rechazo sino acepto y solicito que por favor no me traqueen de hecho, una de las cosas que me gusta mucho y que me parece que es importante para que compartamos en esta sección es que la forma más gráfica y evidente de entender lo que significa que Facebook o muchas empresas te traqueen es el comercial que hizo Apple cuando analizamos las características del comercial a partir de la primera decisión del día cada una de las personas permanece con ese usuario y todos los perfiles y decisiones se van acopiando se van sumando en cada una de esas particulares interacciones que tienen con múltiples plataformas y cada uno de esos usuarios y plataformas se representan con una persona más a lo largo del día fíjate cómo va creciendo la masa de personas que acompañan al usuario en su habitual comportamiento de redes y eso implica que muchas registran tu información y otras incluso la comparten entre ellas lo que genera perfiles mucho más elaborados tanto en las características que tenés como consumidor así como también como individuo por lo tanto el primer escalón introducido en la beta 5 del iOS 14 bueno, permitía que vos seleccionaras si ibas a dejar que las aplicaciones te rastrearan o no te rastrearan y sí, el comercial fue muy evidente y la batalla se abrió luego en el World Wide Developers Conference se presentaron un montón de cosas pero dentro de ellas tres de las herramientas de iCloud Plus sobre seguridad y dos, sacándola de las cámaras y el almacenamiento las cámaras de seguridad y el almacenamiento que no tendría que ver directamente con Facebook pero dos, sí tiene que ver con Facebook con la privacidad y con múltiples redes que es el enmascaramiento de tu email y la protección de tu número de teléfono por lo tanto vamos viendo un patrón de batalla cada vez más constante pero aún más y todo esto enfatizado en iOS 15 con políticas de transparencia con informes con comparativas en apps entre los permisos que te solicitaron y los que en efecto están utilizando con el traqueo de la información que están enviando a sus servidores y por último incluso Facebook lo que dijo es no pasa nada lo hacemos a nivel navegador pero también se mejoraron las políticas de transparencia y seguridad en Safari y en múltiples navegadores a lo largo de todos los ecosistemas de sistema operativo es decir iPadOS iOS WatchOS y por supuesto Monterrey así que la batalla está en pie de guerra y hay una característica que ha cambiado esta misma semana no lo podés creer pero casi terminando el último día el último día del mes de agosto del 2021 salió un cambio increíble por algo que tal vez no teníamos en cuenta nos enterábamos de un nuevo juicio contra Facebook por parte de Megan Borovica que tuvo una cuenta la abrió en 2013 después nunca más la usó de hecho no tiene la app instalada y en su iPhone no la está utilizando ni nunca la utilizó sin embargo muchas personas le dicen tu perfil está súper activo como puede ser si yo no lo estoy haciendo bueno Facebook compone la información de tu perfil en base a todas las menciones y fotos cruzadas de tus contactos generando relaciones de manera automática y manteniendo vivo tu perfil a pesar de que no lo uses por lo tanto la FTC es decir la Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos le inició un juicio y adivina quién es parte y quién va a testificar correcto Apple por lo tanto este capítulo está más activo en el mes de septiembre que nunca de cara a lanzamiento de iPhone de nuevo Apple Watch y un montón de novedades que se vienen en estas batallas que son por tus derechos y por tu privacidad por lo tanto me parece que al menos deberías estar consciente de los derechos que cedes o los derechos que querés proteger y así lo seguiremos analizando todas las semanas en la mirada crítica porque ya saben mi nombre es Fabián Fernández y prometo hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!